El siguiente programa es irónico y grosero. La información que brindamos podría no ser real y debido a su contenido, nadie debe escucharlo. Cuatro gordos, cuatro gordos. Cuatro gordos. Bienvenidos a este resumen de mundiales de Vengan de a Uno en redes sociales. Hicimos un mundial de conductores en Twitter y estamos haciendo un mundial de banderas. Es mentira, porque es un mundial de banderas argentinas. Así que no sería un mundial. Sería una Superliga de banderas argentinas. Más Copa Argentina, diría. Exactamente. De todas las divisiones. Uno está en curso y el otro ya terminó, Nahue. El otro acaba de terminar hace escasos minutos. El campeón, es el campeón emérito de la Sudamericana 2016. El Chapecoense. Se ha quedado con el título. Emocionante. Voy a meter unos aplausos luego en la edición de este audio. O un avión estrellándose. No, ganó en todas las rondas muy, muy holgadamente. Y todos creemos que ganó... Las primeras dos fechas fue la más difícil. O sea, ya desde que ganó ahí ya se notaba que iba a ser candidato firme al título. Porque en la primera fecha le ganó a Kobe Bryant, que estaba bastante fresquito de muerto. Y después le ganó a Buonanotte. Podemos ir repasando las llaves de este torneo. Que fue medio polémico. Hubo mucha polémica interna y externa. Levantó polvo. Sí, mucha interna. Mucha interna. Mucha interna. Hubo gente del grupo que se enteró ayer que había un torneo. Se enteró para barriar. O buscó qué barriar y cuando lo encontró dijo... Yo creo, conociéndolo, creo que es más esa posibilidad. Mundial de conductores de todo el mundo hicimos. Y bueno, la primera llave era Gilda y Paul Walker. Que esa fue la polémica principal porque creo que ninguno de los dos manejaba. Ninguno de los dos manejaba, exacto. Gilda venía de una gira en un micro que lo echó con un camión de frente. Y Paul Walker... Yo tampoco sabía esto. Un dato que trajo Medina. Pero iba de acompañante. Yo no confiaría en Medina. En primer lugar. Yo a Medina le tengo bronca. Y en segundo lugar, Paul Walker estaba manejando. Claramente, de hecho, la ironía es lo lindo de ese accidente. Y Gilda, nadie sabe si realmente no estaba... No estaba manejando. No estaba manejando. Por lo tanto, yo respaldo la elección. Ganó Paul Walker esa llave. Hay muchas teorías de Paul Walker que está vivo. Paul Walker simuló un accidente y escapó de ese auto en llamas. Sí, porque no tenía el acuerdo pronunciado con la mujer. Y nada, vio que la mejor opción era irse con la guita. Ahora se va rotando con el mellizo. ¿Cómo? Tiene un mellizo, ¿no? Tiene un hermano. No sé si es mellizo, pero sí tiene un hermano que de hecho es el que terminó actuando en... En la última de Rápido y Furioso. Todo dicho, chicos. Se cuenta solo. Todo dicho, muchachos. Es la misma cuenta. Buscá el CBU que es el mismo. Yo creo que igual Paul Walker llegó hasta las semifinales del torneo. No, más que nada por el... Por fachero. No solo por fachero, sino por el amor que le tiene la gente a Rápido y Furioso. Otro amor incomprendido de la CBU. Como Yarnado, por ejemplo. Bueno, no. Ya hablaremos de Yarnado en algún otro momento. Pero otra de las llaves fue Centurión y la hiena Barrios. Pasó la hiena. Un resultado justo, digamos. Me parece que justo Centurión chocó un par de veces, pero sin mayores consecuencias. Y la hiena se cobró un par de vidas. Una vida... Una vida por nacer. Una vida por nacer. Y una mujer, ¿no? Sí, repudio total a la hiena Barrios y a manejar en estas condiciones, pero... Pero bueno, a fines... Si estamos hablando de peor conductor, es peor conductor que Centurión. Claro, a fines del torneo es peor conductor. No sabemos si Centurión no hizo lo mismo. Que se sepa, por lo menos no. Bien. Desde ese lado, la otra llave era el chofer de Lady Di y el chofer del micro de Huracán. Yo me acuerdo que murió Lady Di, pero no tenía ni puta idea quién era. Yo me acuerdo de Elton John haciéndole un tema. ¿Le hizo un tema a Lady Di? Sí, que lo tocó, no sé si en el funeral o algo así, pero era tipo muy conmocionante. Igual ahí también Lady Di, y esto es en serio, supuestamente no estaba realizando ejercicios bucales. No, no... No lo sé, no lo sé. Pero yo escuché eso realmente, no es que... No es chicaneo, no es chicaneo. Vos decís que eso... No, puede ser, eh, la verdad que... Supuestamente... No es periodismo lo que estás haciendo, decís. Esto es, sí, me llega en el celular en este preciso momento. Investigación. Puede ser, eh, igual que feo momento, ¿no? No sé. Ah, morirte con una pija en la boca, no sé si... ¿Qué sé yo? Lo más loco era como que se estaba esperando que iba a pasar eso con Lady Di. A mí lo que me flasheaba... Venía pijateando al poder y nada. Todos decían, algo va a pasar, algo va a pasar, y pasó. Creo que eso es lo más... Podemos hablar con Lady Di, podemos hablar que la mataron. Es como con Nisman. Claro. Lady Di tenía todo confirmado, todo cierto. Eh, exacto. O ella. Es como este del príncipe ahora que se fue a ir a Estados Unidos. Chao. Lo hicieron ahora porque era muy alevoso con la mujer. Claro. Si no, lo mismo. Porque hay redes sociales. En otro momento lo hubieran bajado. Claro, en los noventa y pico... Bueno, y el chofer del micro de Huracán... ¿Qué pasó? Bueno, otra polémica, ¿no? Nahue no estaba conforme porque no... ¿Creyó? El chofer del micro de Huracán, digámoslo, para el distraído que no estaba, siguiendo las redes sociales, llegó a la final de este torneo. Pero Nahue dice que no se cobró ninguna vida, que no hizo los méritos suficientes para ser el peor conductor. No, no, al contrario, para mí es un gran conductor. Porque lo sacó, lo sobrevivió. O sea, el micro estaba sin frenos y hizo una maniobra que le salvó dos dedos del pie izquierdo a Toranzo. ¿Qué más querés? Y volvió a jugar encima a Toranzo. O sea, Toranzo le debe la vida a este chofer, no sé a quién le hace juicio, ¿no? ¿Sabés que tiene razón, Nahue, lo que está diciendo? El planteo es muy válido. O sea, el tipo hizo una... El micro estaba sin frenos en una colina yendo barranca abajo. Y el chabón se agarró un costado, una ruta alternativa. Sí. Que era subida para que baje velocidad. Y cuando el micro empezó a bajar, lo hizo volcar. Increíble, una maniobra perfecta. Paul Walker. Necesitamos hablar con el... Nahue, averigua quién fue el chofer. Porque tenemos que hablar con ese chabón. Lo vamos a llamar, lo vamos a llamar. Hay que contratarlo para Razi. Pero esto demuestra que hay mucho hincha de Huracán, ¿no? Que quiere ganar algo. Quiere una estrella más. Algo quiere ganar el hincha Huracán. Va por este lado. Cerraba ese lado de la llave, Monzón y Garrafa Sánchez. De Monzón no sé quién es. Debo decir que Monzón no me acordaba que había muerto en un accidente automovilístico. Carlos Monzón. Carlos Monzón, el boxeador. Viste, ¿gustan...? El femicida. El femicida. Bien. Yo tampoco recordaba que había muerto en un accidente automovilístico. De todas maneras... ¿Quién era el otro? Garrafa Sánchez. Garrafa Sánchez le tengo mucho cariño. Bueno, recuerdo un pequeño... El primer partido después de la muerte de Garrafa fue contra Racing. Sí. Nos ganó Banfield 3 a 0 en la cancha de Banfield. Y en el medio del homenaje, la hinchada empezó a cantar, poné a Garrafa a la puta que te parió. Y saltaron los capos de la hinchada gritando, che, loco, no seamos mala leche. Ah, hermoso. Códigos. Un acto de humanismo. Qué lindo, ¿eh? Códigos. Códigos. La época que la cancha de Banfield no tenía toda la parte de la platea techada. Yo me acuerdo de haber ido a esa cancha, 2000 más o menos. Claro. Y eran sillas de plástico. Las que tenés en el quincho, esas. Las de jardín. Era increíble. Eran como palquitos. No, no. Era una cosa divina. Qué lindo club. Surrealista. Después fue el balde presidente y bueno. Garrafa Sánchez en accidente de moto. No sabía. Yo de un par de cosas me enteré gracias a este torneo. Garrafa murió haciendo una willy. Uy, es verdad. Sí, 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 es verdad. Es bien chico. Yo tenía un hermoso motoquero, Garrafa. Yo tenía una amiga en el curso que era hincha de Banfield. En pleno San Cristóbal, Boedo. La mina fana de Garrafa Sánchez. Lloraba. Su ídolo máximo era Garrafa. Y es que creo que fue el ídolo máximo de Banfield, Garrafa. ¿Por qué lloraba la chica? ¿Por la muerte o porque su ídolo era Garrafa? Bueno, vamos a la otra llave. Que esta era un duelo de músicos. Rodrigo y Papo. El potro versus el carpo. Este era también una llave difícil, ¿eh? Llave difícil porque era en la ruta. Porque era en la ruta y los dos de boludos murieron. O sea, para bajar un concepto. Porque Rodrigo, recordemos, estaba caliente porque uno no lo dejó pasar y empezó a jugar. Te voy a buscar, no te voy a buscar y terminó muriendo así. O sea, de calentón. Y Papo lo que se dice es que es culpa. Estaba con el hijo. Y hubo ahí como algo. Como que no deberían haber manejado. Estaban jugando, boludeando y pasó lo que pasó. Estaban corriendo picadas entre ellos y da. Está bien, pero es la mejor manera de morir. El carpo, primero dicen. Esto también me llevó en porto celular. Yo como periodista tengo que, esto tengo que obrar por la verdad. El carpo murió porque manejaba con la chota. Estaba muy bien dotado. Qué hermoso. Yo lo voto, chicos. Perdón, pero yo lo voto antes que Rodrigo. Que trajo mucha tristeza, pero era medio fija que iba a pasar. O sea, estaba duro. Igual de Papo también, ¿viste? Yo me acuerdo que cuando Papo muere, un montón de gente diciendo Papo murió en su ley. Sí, eso es verdad. Rodrigo no murió en su ley. Claramente no. Papo se puede decir porque la moto era una extensión suya, digamos. Era eso o morir en el taller mecánico que abajo de un auto y se le cayó el auto. Claro, en el pozo del taller. Ah, pero Rodrigo que tenía que morir en el Luna Park. Aparte, no olvidemos que Rodrigo, no sé cuánto, un mes antes de morir, avisó que a fin de año hacía su último show en River y se retiraba. Chicos, miren que a fin de año me la pongo, ¿eh? Me la pongo en la ruta. Dijo una cosa así. Claro, claro. Me parece que me la pongo en la ruta. Bueno, la otra llave es Daniel Scioli y Ayrton Senna, dos deportistas. Qué piedras, ¿eh? Yo creo que ahí está claro que Scioli tenía que ganar porque recordemos, se votaba al peor conductor y claramente Ayrton Senna fue un gran piloto. Si era tan bueno, ¿por qué murió? Si era tan bueno, ¿por qué murió? Scioli sobrevivió. Es verdad. Aquaman. Hizo alguna maniobra, o sea, perdió un brazo, pero hizo una maniobra que le salvó la vida. ¿Qué te parece? También hay un componente de Argentina-Brasil que no queremos perder a nada con Brasil. Yo lo voté a Ayrton, chicos. Es verdad. Yo lo voté. Me parece que es la mejor maniobra. Ese sí murió en su ley. Scioli, en cambio, murió en Madrid. Sí, murió en el 2015. Claro, sí, sí. Por amplia diferencia. Ex-política. Mirá, Scioli ganó dos llaves. O sea, primera gobernación, segunda, y la tercera, que era la presidencia, perdió. Se quedó en la puerta. Pero además no es que perdió con el radicalismo. Perdió con Mauricio. No podés perder con Mauricio. Una leve reivindicación, ¿no? Ganarle a Ayrton Senna. Y ahora, paradójicamente, está en Brasil siendo canciller. Excelente. Bueno. Que vaya a ver al cementerio. Nos quedan dos llaves más para cerrar la primera fase. La siguiente es Bonanote y Chano. Upa. Tremenda. Tremenda llave. Yo pensé que iba a estar un poco más peleada. Pero bueno, Bonanote claramente fue el peor conductor porque no solo se cobró la vida de su auto, sino que la de sus colegas. Yo propongo una teoría. Yo propongo una teoría. ¿Cómo sabemos que es el peor conductor? Sí. Quizá quiso hacer lo que hizo. Ah, bueno. Un muy buen conductor dijo, bueno, esto es los hago mierda. Que no haya muerto o que no haya muerto es verdad. Es capaz porque vos y lo... Nos engañó a todos. Tremendo igual. Muy arriesgado. ¿Cómo hace para que mueran todos los de tu auto, menos vos? Muy arriesgado igual, eh. Además de moverte el cinturón de seguridad, ¿no? Muy extremo, chicos. Está bien. Chicos, voy a dar vuelta en esta curva. Sáquense el cinturón de seguridad un momento, por favor. Para mí lo... Nadie sospecharía. Los amigos le hacían bullying. Durante años le hicieron bullying por la voz. Lampone. ¡Buenanote, buenanote! Lampone, te agachás y te la pones. Claro, una cosa así. Le dijo, bueno, ¿saben qué, chicos? Súbanse que hoy vamos a hacer un viaje... Vos decís que lo premeditó desde la secundaria. De una. Lo vino pensando todo. La carrera de fútbol. Todo fue accesorio. El otro es... Capaz fue por la altura, capaz fue. El otro es Chano. Nunca subiré a un auto manejado por vos, Alan. Después de aprendizaje. 15 minutos. Yo viajé con Alan, eh. La boca a plaza 11. Yo viajé con Alan, debo decirlo. Yo viajé con Alan y paró el auto en medio de las eras. No, Libertador, perdón. En medio de Libertador, perdón. En medio de Libertador. Me dejó en el auto ahí en medio de Libertador y no sé. No nos estroló un camión de atrás porque... ¿Quién era ando o no lo saqué? Lo sacaste, lo sacó andando. Bueno, el otro fue Chano que se la pegó... Chano se la pegó contra un portón. Tuvo unas secuencias igual hermosas, Chano. Bueno, el día que River salió campeón de la Copa Libertadores... El día que River salió campeón de la Copa Libertadores. Fue esta noche. ¿Esa misma noche fue? Sí, sí. Ah, espectacular. Espectacular. Hubo una tormenta increíble que corrió a los hinchas de River del Obelisco. O sea, corriste con la lluvia. Corriste con tormenta de los X-Men. Tormenta se quedó caliente porque era de boca. Pero sí, esa misma noche fue y fue linchado por los vecinos. Es verdad, me acuerdo. Sí, había... Fue más famoso, Chano. O sea, ganó un poco de fama, un poco de seguidores con eso. Y muchos menos. Después no hizo más música. Después no hizo más música. También Cariño. Sí que había hecho música. Hizo carnavalindro. No, no voy a juzgarlo porque no voy a juzgarlo. Yo me quedé siempre esperando. Yo me acuerdo hace unos años, Chano dijo que iba a sacar el mejor CD de Rock de la historia. Y acá estoy esperando. El de Tambiónica. Bueno, la última llave es el campeón, el vigente campeón, el piloto del Chapecoense y el piloto de Kobe Bryant. Porque en este caso Kobe tampoco manejaba. No sabemos, eh. Bueno, hasta donde sabemos no manejaba. Según mis fuentes, manejaba con la chota. No, no me acuerdo qué pasó en esa caja negra del avión del Chapecoense. No, no recuerdo. Era de Kobe Bryant. Dije, basta de chistes racistas, chicos. En la caja negra dijeron, si nos matamos todos nos dan la copa, ¿qué hacemos? Claro. Bueno. ¿Querés ser campeón o no querés ser campeón? Nahue, a esos jugadores dámelo siempre. Sí, es que dejaron todo por el título. Qué bien. La verdad que... Perdón. Pero, ¿alguien consideró que lo del Chapecoense tiene que ver mucho con Huracán? ¿Cómo? Huracán tiene que ver con lo del Chapecoense. Es a posteriori, es a los dos meses. No, señor. No, señor. Antes del vuelo, Chapecoense sacó a San Lorenzo de la Copa Sudamericana. Es verdad. Lo sacó por penales. Nadie se acuerda de eso, pero es verdad. La hinchada de Huracán claramente pinchó tanto para el Chapecoense que tiró el avión. Hechos, no opiniones. Vos decís que Huracán, el pedraje del hincha Huracán lo tiró abajo. Si hubiesen sido así, hubiesen tirado cuando fue a jugar la final de la Sudamericana el año anterior. Que perdimos contra el Independiente de Santa Fe y tendríamos una estrella. Otra más. Y que no sea por un recital de los redondos. Bueno, la siguiente llave, o sea, ya en cuartos de final, tenemos a Paul Walker con la IENA Barrios. Paul Walker. Algunos me dirán... Capaz mató al hermano en ese accidente y él se cobró la vida del hermano. Bueno, la otra llave fue el chofer del micro de Huracán con Garrafa Sánchez. Y bueno, el chofer del micro de Huracán claramente clasificó sin mucho esfuerzo. Huracán llegó muy cómodo a la final, con porcentajes demasiado altos. Y eliminando al favorito luego, que fue Paul Walker, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, así que el ídolo de Banfield, esto. Una fecha dura. Bueno. Como Banfield. Del otro lado, Papu y Daniel Scioli se enfrentaron en un mano a mano. Bueno, justo en un mano a mano. Y Daniel pasó también, muy holgadamente. Que hubiera sido de Scioli si tocaba la guitarra, ¿no? ¿Cuántos chistes más podemos hacer de Scioli, no? No, si le ganó un mano a mano, tenía más fuerza en una mano que Papu. De ese mismo lado, el piloto del Chapecoense deja afuera a Buonanotte. Está bien. Por la parte. El piloto del Chapecoense es una estrella, Buonanotte creo que no salió campeón. Por cantidad de muertos, claramente pasa el piloto del Chapecoense. Y también deja afuera a Scioli, ¿no? Lo de Scioli era cantado igual. Sí, la verdad que lo favoreció las llaves, creo. Porque si no, no llegaba tan lejos. Sí, si hubo llaves más competitivas que otras. Con la lancha llegó más lejos. Y con el PJ también. ¿Cómo quedó el porcentaje, Nahue? Opa. En esta... Ahí, la final... La final ganó Chapecoense con el 62 tercios de los votos. 63% de los votos. Bueno, buen número. Sí, lástima la cantidad de votos, pero... Sí, se fue terminando la emoción. La adrenalina se fue estancando. La primera vuelta fue furor. Lo hicimos muy largo. Hubo muchos desencantados, me parece. Con los resultados. Del otro lado, del otro lado, cuando digo del otro lado me refiero a Instagram. Tenemos el Mundial de Banderas. Ese me gusta, ¿no? Más que un Mundial de Banderas es un mini torneo de banderitas. La verdad que, para no indagar demasiado, estamos en semifinales. Y el mano a mano es la bandera de Los Grandes no descienden de Independiente. De lo mejor. Contra Garcetra y Alfajores. Y del otro lado, tenemos la otra semifinal que es... Hagan un gol, bandera de Ferro. Contra excursios como la marihuana. Es verde, se planta y te pega. Metafórico. La verdad que unas semifinales excelentes. Quedaron muchos candidatos afuera. También las llaves fueron un poco polémicas. Tuvimos quejas al respecto. De que las llaves no eran parejas. Pero las quejas siempre van a estar. La bandera de Federico tenía un desarrollo. Un argumento. La verdad que me parecía muy interesante. No entiendo cómo nos llegó tan lejos. Me siento como los panelistas de... ¿Sabes por qué nos llegó tan lejos? Porque le agarró Garcet. Garcetra y Alfajores es icónica. Y me parece que eso le jugó en contra. Pero la idea también de una bandera es que se pueda leer a gran escala. Y una banderita con tanta información es como que pierde un poco la fuerza. Es verdad. Está bien. Pero de Federico lo leyó y probablemente le dolió. Y si no lo leyó, le llegó en algún momento. A cumplir el objetivo. El mensaje tiene que ser más conciso. Como que despierta la intriga de la que estás escribiéndole. De Federico algo. Cosa que de Federico se acerque. Y diga, che, ¿por qué pusiste esto? Y ahí le da a los argumentos que están en la bandera esa. Claro. Vos porque tu hinchada se quedó afuera con Independiente. No, yo estoy hablando de mi hinchada que hizo el trapo... El de cuando matemos un árbitro... El día que matemos un referí van a dejar de cagar. Vamos a encontrar una situación de servicio en la ruta 2 y lo vamos a pegar un tiro. Muy largo también. Eso es una de las premisas de comunicación que tiene que ser mensajes cortos y concisos. Igual estuvo bueno ese día. Hubo mucho... Provocó muchas veces suspensiones de partido. Por varios minutos. Me acuerdo un ras sin boca también. Que hubo en Avellaneda. Que hubo suspensión de partido sistemática. Por cantitos xenófobos. Claro, ustedes son de ese palo. Y cuando se suspendía, la gente cantaba más fuerte. Ganando el protagonismo. También la hinchada de Racing le dedicó una bandera a Migliore. Cuando recién llegaba a atajar en Racing. Que decía, Migliore, entre signos de pregunta. ¿Vos también corriste en ruta 2? Esto relacionaba a que Migliore era integrante de la 12. Y hubo como cierta escaramuza entre las dos hinchadas en la ruta 2. Pero fue como un trapo sugerente y cómplice. Muy interesante. ¿Pero realmente corrió en la ruta 2? ¿Migliore estaba presente en esa ruta? Mis fuentes dicen que sí. Tremendo. Tiene el periodista Alan que no debe las fuentes. Me gusta, me gusta. Dich y puentes. Bueno, estamos viendo si hacemos otra rivalida del Mundial de Banderas en Twitter. Con un poco más de participantes. Pero bueno, habría que ver si realmente a la gente le interesa participar. ¿La gente está en 40. ¿Qué cosa? La participación en Instagram. No, en Instagram estaba bien. Tuvimos casi 100 votos en cada una de las encuestas. A mí me da mucha curiosidad la gente que ve las historias. Porque así como tuvimos 100 votos en las encuestas, tuvimos más de 100 personas que no participaron y que vieron la historia. Y a mí me desorienta realmente. ¿Cómo no participar? Es poner el dedo un poquito más en un costado. Tal cual. Tal cual. Pierdo milésimas de segundo, pero te dejo mi impresión. El dedo, ¿no? Dejas el dedo adentro. Dejo el dedo. ¿Por qué no las etiquetas a todas esas personas? No, es un laburazo. ¿Por qué? ¿Qué es el ciberpatrullaje? Claro. El policía de Instagram. No, no. Yo lo que digo... Estudiante Antropología. ¿Qué te pasa, Gil? No lo juzgo, pero me da curiosidad porque no participás en una encuesta también tan noble, ¿no? Porque está ahí, está todo servido. No le hace mal a nadie. Tal cual, está todo servido. Tenés la foto, tenés la descripción. Nada más tenés que decir cuál te gusta más. Yo también del Mundial de Banderas quería dar mi idea de que banco mucho a la bandera del autogaste. Claro. Que le hagan un gol... Bueno, viste que traté de no poner ninguna que agreda a otro club en Instagram porque... Muy bien. No, pero ¿sabés qué pasa? Que ya ahí vas a votar con favoritismo. Porque si ponía la de boca de te fuiste a la B por puto y cagón... Ya era, el de River le va a votar en contra, el de Boca le va a votar a favor, el anti-Boca le va a votar en contra. Como que no votás por la bandera en sí, sino que votás por a quien le pertenece la gastada, digamos. Y nosotros somos el único programa periodístico que no habla ni de Boca ni de River. Solo Huracán y Racing. Así nos va, ¿no? Y cada vez menos de Racing. Claro, tal cual. Nahue, monopolizando la conversación. Ya vamos a conseguir un hincha de gimnasia y vamos a hacer un programa... Mufan de a uno. Claro, exactamente. Buena terna va a ser eso. Esos son los torneos que se están jugando hoy por hoy en redes sociales. Vamos a ver si hacemos alguno más. Voten, voten, voten. Muy reconfortante estar invitado en este programa, ¿eh? Extrañaba. Sí, sí, sí. Podemos hacerlo más seguido. Es más, ¿sabés qué podemos hacer? Podemos hacer... Ya lo dije el programa pasado. Pero hagamos... Tenemos que hacer uno en YouTube. Y que la gente pueda ir comentando. Mufaro, ese es como el que no se corte de Bariloche. Es el eterno no se corte de Bariloche. No se corte. A los dos días que volviste de Bariloche, no te acordás ni cómo se llamaba el hotel donde estuviste. Mufaro, arriba de la heladera, tiene los baldes de cerebro, mirá. Sí, 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 sí. No había baldes cuando Cufaro fue a Bariloche. Sí, sí, el balde... Cufaro fundó Bariloche. Exactamente. Bueno, mañana podemos hacer otra sesión de estas, ¿eh? Vos lo tomás terapéuticamente, esto. Mirá, entre hablar con... Me gusta el horario, el horario de las 11, 12 me gusta. Es que me sale más barato que hablar con la psicóloga. Esquipié dos sesiones, dos semanas sin terapia. ¿Es una por semana la tuya? Sí, sí. Qué áspero, ¿eh? Me guste una por semana, está bien. Yo te propongo... No había mucho contenido. Pero con un programa de vengana alcanza. Yo te propongo que la próxima que ves que hables con la psicóloga, nos invites a todos. Perdóname, pero te voy a meter un par de invitados. Claro. Y nosotros de oyentes, sin acotar, haciendo caras. Sí, sí. Haciendo caras en la cámara. Como... Estudiantes. Estudiantes haciendo la residencia psicológica. Exactamente. Inhibir no me inhiben, así que no hay problema. Bueno... Sale una cuarentenaja, ¿eh? ¿Qué hora es? Sí. El gobierno legalizó el sexo virtual, chicos, así que... X videos, miran alguno de Vengan y cumplen con la premisa. Bien. Bueno, seguimos en la próxima emisión de Vengan en Cuarentena. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.